Digno de honra, digno de honor, Digno de gloria y delor, digno de cantos y de adorar, Digno de ofrenda traída al altar, Tú eres digno, Dios Padre nuestro, Tú eres digno, Cristo divino, Tú eres digno, Maravilloso y digno de todo honor. De reverencia y santo temor, digno de toda la devoción, Digno eres Tú de todo el honor, digno de gloria y toda oración, Tú eres digno, Dios Padre nuestro, Tú eres digno, Cristo divino, Tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor. Oh poderoso Padre y Señor, Rey de los Reyes y Redentor, Príncipe eterno de toda la paz, fuente de vida que no acabará, Tú eres digno, Dios Padre nuestro, Tú eres digno, Cristo divino, Cristo divino, Tú eres digno, Tú eres digno, Dios Padre nuestro, Tú eres digno, Cristo divino, Tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor. Amén. Puestos en pie hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios con mucho voz, entonando el himno 44 con cánticos Señor. Alabemos a nuestro Dios. Con cánticos Señor, mi corazón y voz, te adoran con fervor, Oh trino santo Dios, en tu mansión, yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal trazo mi senda aquí, Mis pasos cada cual velados son por ti, En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son los bienes y sin par, Innumerables son los bienes y sin par, Que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mi lenguas tu amor cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Amén. Amén. Con alegría entonemos el cántico en Jesucristo, Rey de Paz. En Jesucristo, el Rey de Paz, en horas negras de tempestad, Hayan las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador, siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor, y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador, siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe, y no queremos desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador, siempre proteja nuestro vivir. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Continuemos alabando a nuestro Dios, puestos de pie, hermanos. Vamos a cantar con alegría, fuente de la vida eterna, himno 35. Fuente de la vida eterna, y de toda bendición, En salzar tu gracia eterna, debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes, te quisiéramos cantar. Entonados por las huestes, que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor. De ellas te compadeciste, con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. De tu espíritu los dones, y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, salvador propicio ser. Hymno 122, maravilloso es. Que grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer. Pero es más grandioso y conmovedor, el amor, el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso. Los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hay personas que esperan palabra de amor con la luz de tu mensaje, oh Señor. Oh lléname, enséñame con tu espíritu para que yo les muestre tu amor. Haz de mí un instrumento tuyo para enseñar lo que es tu amor. Haz de mí, Señor, un siervo fiel, porque tú yo soy Señor. Cuando pienso en el día que tú me llamarás y por mi vida yo tendré que responder. Que te diré, que mostraré de las vidas que tú diste a enseñar. Haz de mí un instrumento tuyo para enseñar lo que es tu amor. Haz de mí, Señor, un siervo fiel, porque tú yo soy Señor. Señor, haz de mí un instrumento tuyo para enseñar lo que es tu amor. Haz de mí, Señor, haz de mí, Señor, un siervo fiel, porque tú yo soy Señor. Amén. Escucho llantos de dolor, de niños el clamor, que hacen llorar guerras mil. Y yo también he de mí. Contemplo por doquier. Y veo que la humanidad no ama el vivir. Gente sin la plenitud del gozo del Señor. Señor, yo iré, yo iré de la tierra hasta el fin, llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin, que tu amor y tu paz des a la humanidad, yo iré de la tierra hasta el fin. Gracias por ver el video.